Música 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 Muy buenas tetes y lindas señoritas Soy AlvinGuy, bienvenidos de NomiCana Estamos aquí en Factory, en plan de bomb con AlexGamer72 Hola En el primer ranked del canal Obra de arte Madre mía En la fábrica En la fábrica Vamos a reventarnos Alvin Con la crow Con la crow aquí Que cosita más bonita Alvin, no vayas a saco Te sigo, te sigo, te cubro y si te matan te revivo Vale, vamos Y si alguien asoma la cabecita se la vuelo Que agresivo ha sonado Vale, cuidado, cuidado Regalito Lo lazo Que lo lazo No, que me he quedado villado Mierda Me cachis Y en que postura me he quedado yo tío Parece que esté bailando ballet ahí en la pared Y el médico No, 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 mierda No se me quedo sin médicos Osea postura chunga donde las haya Vale Te sigo, te sigo Lo... me mata Eh... Lo... Va, venga, vamos Va, ahora si, les dejamos el de ventaja y ahora vamos a por todas Ven, ven arriba, ven arriba conmigo que saliamos Vamos, venga Aliase la parda Venga, vamos A ver Ah, por ahí te sigo, madre mía, yo seguí para adelante Es... la leche Por ahí vas a volver al principio Si, bastante Vale, ahora si que te sigo bien Tiririt Tiririt ¿Estás? Si, ahora llego, ahora llego Uh, están pillando por ahí Cuidado Vale, ven, 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 ven Vamos a ir por su base Vamos a ir a su base y saliamos Si, porque van a entrar a uno Estaban entrando a uno Están saltando por si acaso porque te pueden ver, eh Si Están en dos Vale Le tengo yo aquí abajo Oh, justo ahí, justo ahí, justo ahí Ah, vale El de atrás De atrás, de atrás, de atrás Voy yo, voy yo Vale, yo te cubro Si, vale Buenísima Pero tenía que haber dejado a ti ¿Como vas de salud, Ed? Vas de salud, ven Bien, bien, bien Ah, bien, bien Vale, vamos a dos, están ahí en dos, eh Si, hay player 43, morirá o no morirá Chin, chin Chin, chin Abidillo, el otro se está por ahí delante Aparta tu culo, hombre, que no paso Desactiva si puedes Ahí, ahí, cuidado, cuidado Oh, buena Desactivo, desactivo, desactivo Vale, vale, te da tiempo Si, 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 si Uh, por pelos, por pelos, por pelos Siiii Ya al límite, que loco Alvin, tío, vas primero ¿Por qué? Pero por cuál es primero, tío Madre mía Va, vamos a hacer la misma vez La misma Si, si, si Madre mía, último segundo O sea, veía la línea y digo No sé yo, no sé yo, no sé yo Y si Madre mía Yo es que veía que quedaban seis segundos Y me asustado Sí, porque llevo seis segundos el ingeniero El médico, ufff Eso le pasa por... No, el ingeniero tarda cuatro segundos Sí El médico tarda siete No, rifle ahí Pues nada, eso es porque... Uy, 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 uy Están aquí arriba, eh LOL Digo yo que no le ha hecho efecto Porque el tío me ha pegado el tiraco tal cual ¿La mentí? Eh... Sí A ver, queda... Proera Proera Andopene Proera, encima, ahí Que te entra, se cumple la mina Bien, bien La mía ¿Y cómo ha caído? La han puesto ahí, deboleo Bien, bien La mía Pues mira, justo ¿Dónde los tienes? Le van por detrás Sí ¿Se han plantado ahí en... ¿En uno? Han plantado en dos Ufff, pues lo tiene un poco chungo, eh Uy, 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 uy Casi, casi Dale, 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 dale Ahí, ahí Uy, tierra Ah Dian 3 Madre mía Vale, mira, por favor Alvin A matar, hombre Sí, sí, que estoy aquí No, vamos arriba, no vayas arriba No vayas arriba Uy, entonces puedo ir a saco Ya, me dejas Vale, sí, te dejo He liberado a la bestia Sí Hello It's me Alvin Lol, esta granada es tuya Vale, sí Está arriba, eh Cuidado, Alvin Están disparando, eh Están disparando por detrás Y yo les voy a pillar Buena, buena, buena Voy por aquí abajo Lol Pero tío Están snipeando por todos lados Ahí, ahí Madre mía Madre mía O sea, tienen cubierto todo el mapa Por asomar la cabeza Sí, sí, o sea, estoy flipando en colores ¿Y por qué morimos siempre los médicos, tío? Esto es discriminación medicinal Medicinal? Sí ¿Y dónde están, tío? No, no, tiene un médico Van a revivir Van a revivir Van a revivir ¿Dónde? Pues, pues 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 Vale, voy por la izquierda A saco Vale Ataca Eso es un plan Ataca, ataca Ataca, joder Vale, voy por el medio Qué cojones Me subo aquí arriba Están aquí Aquí arriba Sí Uy Casi le mato, está tocado Aquí no hay nadie, tío Oye, que no me está dejando a nadie Uy, sí Hay un sniper, hay un sniper, sniper, sniper ¡Pum! ¿Pero qué me estás contando, pavo? Con la crow directa Pero... O sea, la crow, tío 680 daño de impacto directo y no muere Dios mío, yo... ¿Dónde ha comprado la madura? Que me voy para allá ¿En el de caldón o qué? Sí Vale, subiendo estoy yo Sí, vale El otro se queda ahí abajo Se siente Yepa, yepa Cuidado, cuidado por aquí por la ventana, eh La granada que va a caer, ¿verdad? No, el tiro que nos va a meter Ya veo a la tía Ahí, ole, 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 ole Uh, están abajo, están abajo, están abajo, están abajo ¿Estás bien de vida? No, granada Le he dado Oh, alguien puede revivir Cuidado, tú mate, tú mate Cuidado, tú mate, que te va a meter La ha matado, ¿no? Vale A uno, sí Espera, espera, espera Que te he hecho más curitas Ay, mira, he pillado la bomba, mierda Nada, planta, planta aquí abajo, planta Planta, planta en uno Está, hay los slipper por ahí Vale, están al fondo, eh Planta, tú planta En uno, voy a uno Sí, planta ahí, planta ahí Voy a por el slipper Pimpa, pimpa Ok A ver, muy bien Y me iba más lejos aún O sea, yo estoy hoy con unas luces Que ni en Dessa No, probable Ahora te harás unas cuatro bajas Bueno, bueno, bueno La misma, vamos para arriba Venga, venga, para arriba, para arriba Alejo Pero es que nos van a estar esperando, eh Seguro Porque el slipper no ha mirado bien Alejo 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 Sí, están, están, están Están, están, están Están en uno, están en uno Antio la granada, antio la granada Te van a dar Ya lo sé, pero por eso estás tú Uh, ahí no slipper la ventana del fondo Vale, tío, tío, tío Agáchate, tómate, tómate Distraíle un poquito eso No Uy Un poquito más o menos tú, eh Está esperando ahí Lo está esperando ahí, Ale Está esperando ahí Si puedes tirar un humo y revivir Perfecto Abajo Bueno Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao, cuidao Vete ahí No, no, por ahí, no, por ahí Por mi derecha o por mi izquierda Por tu izquierda Corre, 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 corre ahora Por ahí Por ahí, por ahí Ahí, buena, buena Si no me da tiempo de revivirte Por detrás Bueno, vale, revívele Cuidao porque se está apuntando, creo Arriba No, no, no Está, está arriba Uno Ahí está ahí, al fondo ¿Tro cargas? Ahí Buenísima ¡Uf! Qué tensión, madre mía Pero qué de esto, ahí yo No problema Ahora te harás unas cuatro bajas Madre mía Vamos a dos Venga, vamos a la otra A dos Yo te sigo, yo te sigo Yo cojo la bomba Yo te cubro con la crew Pim, pam, pim, pam, pim, pam A ver si están por aquí ¿Dónde estás? En dos Tirando para dos Vale, vale, vale Oigo, están en dos Están en dos Están en dos, están en dos Vale, tengo que ir por aquí A ver, granada Moverme, moverme ¡Toma! En toda la boca, chaval No, detrás Está detrás mía ¿Alben, ahí te tienes? Sí Buenísima Al de enfrente, arriba Al de enfrente ¿A este? No, ese no, al otro Aquí hay otro, aquí hay otro No hay peo Es tú Al otro que era yo Ah, vale, vale Por eso digo Vale, ya me ha revivido el otro médico Que te ha caído Ah, vale Ahora, ahora Era yo, era yo Vale, tú planta Cuidado, cuidado, cuidado Que entran, que entran Yo le saco el cuchillo Está arriba el compañero Porque ahora falta A ver, niño No se dispara Ya está Conchas Está ¿Has visto? He sacado el cuchillo Sí, sí Vale, planta Alvin Planta Le revivo, revivo, revivo a este Amalas os dejo uno más Vienen por detrás Sí, 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 sí Hay que plantar ya Planto, planto, planto Estoy plantando, plantando Cuatro, tres Cuidado Cuidado, cuidado Uno Alvin Justo Justo, planto No No ha quedado plantada Por una décima de segundo no ha plantado Madre mía Casi Qué locuroncio Va, vamos a uno Arriba Venga, otra vez Te fue lo huevo, te fue lo huevo Como se diga Te fue lo huevo A ver si están por aquí Brinca 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 Uh Sí que está, sí que está, sí que está Está aquí justo debajo de la ventana Vale Cuidado, cuidado A la segunda A la segunda Está ahí abajo, está ahí abajo Granada, granada, granada No, está abajo, está abajo Alvin Mierda, me ha matado Vale, la han matado Muy bien Te aviso Voy a revivir Vale, métete pa' dentro Planto ya No, no, no No, no Métete Cuidado, cuidado que está detrás mío Está detrás mío Vale Lul Lulazo Ahí, dale, dale duro Dale duro Planta, planta campeón Y otro médico Pero tío, revive a mí que soy médico Mustafá Empanao Él lo tienes ahí, lo tienes ahí, ahí, ahí Tú sigue, tú sigue, tú sigue Sigue, sigue, sólo queda Pinky Está Está debajo A tu izquierda Ahí debajo tienes ¿Vas con la Silent? Sí, sí Ah, no, ¿vas con Silent tú? Sí, sí Pues yo De momento no le veo Por ahí no veo a nadie ¡Olé! ¡Qué tiraco, qué tiraco! Le tenía que haber ido a cuchillo Estaba de espalda de mi vida ¡Madre mía! ¡Lulazo! ¡Lulazo! Alven ahí, primero, ahí abusando Y no sé ni cómo porque al final, madre mía Ahora sí por el desplante ese, yo creo, debe haber sido Te he dicho que confiaba en ti ¡Ay, ay! Que primero tienes que ir Defendiendo un poco Y luego ya atacar ¡Ay, ay! Saco los dientes ¡Arr! ¡Arr! Muy buena, madre mía Que equiparse ese último tiraco que le has pegado ¡Pah! ¡En toda boca! Bueno, en la nuca mejor Sí, sí, la verdad, sí En fin, chicos Espero que os haya gustado Si es así, like, ponme en los comentarios También podéis compartir mis vídeos Y como solo deciros Si no están suscritos Aprovechad de suscribiros que It's free Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!